Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los colegas. Un paciente internado en el hospital Santoyami, con coronavirus en nuestro barrio de Mataderos, se firmó acostado en una camilla y con su mascarilla de oxígeno diciendo que se sentía condenado a muerte porque siendo asmático, a él no le daban el plasma que salva vidas. Y que alguien le había dicho que ese plasma estaba reservado para los ricos y para los políticos. En evidente alusión a un caso de público conocimiento porque según la información que presentió, la recuperación de esta persona había obedecido un tratamiento con plasma de personas no esperadas por el policía. Por supuesto que todos estuvimos conmovidos viendo a esta persona y comprendo que se sienta de ese modo. Y también espero que pueda llevar adelante su terrible enfermedad. Su testimonio es importante porque ha disparado la necesidad de aclararle a la comunidad algunos aspectos muy importantes en relación a los tratamientos por plasma de personas recuperadas y que no se cree una psicosis colectiva en torno del tema. En primer lugar, no es cierto que los hospitales de la ciudad estén reservando el plasma para las personas ricas y políticos. Conozco personalmente a los directores de prácticamente todos los hospitales del gobierno de la ciudad y realmente hablo con el ministro de Salud constantemente sobre este y otros temas y sé cómo trabajan. Es un tratamiento que está en etapa experimental. Todavía no hay seguridades y se puede aplicar solo en determinados casos según la evaluación del médico que intervita. Esto es muy importante que quede claro. No es que se ha descubierto la cura y el tratamiento efectivo. Se está estudiando. Hay una luz de esperanza en este tratamiento y por eso se está estudiando. Pero hasta ahí llegamos hoy. Y también es cierto que necesitamos que los pacientes recuperados ponen su plasma, pero para seguir investigando. Y para llegar al caso en que se confirme la eficacia, tener la cantidad suficiente para atender a todos los casos que se requieran. El uso de plasma de personas convalescientes para el tratamiento de enfermedades no es algo lo que usó. Es algo que ya se ha utilizado en el pasado. Este tipo de terapias denominadas de inmunización pasiva implica la administración de anticuerpos a una persona enferma con el fin de tratar una enfermedad infecciosa. Esta terapia, como acaba de mencionar el diputado preopinante, se utilizó en brotes anteriores de otros coronavirus, como el SARS-1 en el año 2003 y el MERS en el año 2012. En ambos casos, la alta mortalidad que provocaba el virus y la ausencia de tratamientos terapéuticos efectivos condujeron al uso de plasma de personas recuperadas. En este nuevo coronavirus, el COVID-19, convertido ya en pandemia, este tratamiento ha sido y está siendo utilizado en numerosos países para combatir la enfermedad en los casos más graves. Hablamos de algo que está en etapa experimental, porque lamentablemente la velocidad del virus y la ausencia de tratamientos generan una urgencia que no puede esperar para tener todas las seguridades que requieren los protocolos en situaciones normales. Y aunque los estudios realizados tienen algunas limitaciones metodológicas, la información disponible sugiere que la administración de plasma de personas recuperadas estaría reduciendo la carga viral y sería una terapia bastante segura. Esto sería posible porque el plasma de personas convalescentes de coronavirus no tiene anticuerpos neutralizantes para combatir el virus. Esto implica que todas las personas confirmadas desde el COVID-19 son potenciales donantes de plasma, una vez pasados los 14 días desde su recuperación, porque se estima que es el momento de mayor cantidad de anticuerpos de sangre. Los requisitos son similares a los de donación de sangre. El procedimiento se realiza por un equipo de plasma feresis que se extrae la sangre y se separa el plasma de los otros componentes. Luego, las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se devuelven al paciente en el mismo procedimiento. Es muy importante que quede claro que la aplicación de esta terapia debe ser evaluada por el médico tratante en cada caso, teniendo en cuenta las variables de cada paciente. Como sabemos, la enfermedad del coronavirus puede ocurrir en dos etapas. Por un lado, aquellos pacientes que causan una enfermedad leve, donde pueden aparecer síntomas o no, y que eventualmente su organismo desarrolla los anticuerpos necesarios y cursa una enfermedad leve o asintomática. Pero, por otro lado, existen pacientes que, por comorbilidades o enfermedades asociadas, tienen un mal pronóstico para combatir el coronavirus. Generalmente, estos pacientes ya presentan un cuadro más complejo, con dificultad respiratoria y fiebre persistente, y cuyos resultados de laboratorio indican que se trata de pacientes de alto riesgo. Son casos como estos en los que el médico tratante podría, insisto, podría aplicar esta terapia junto con otras, como el uso de agentes antivirales y de esteroides, beneficiando al paciente por la transfusión de plasma que contiene un número importante de anticuerpos que su organismo no ha podido fabricar. En Argentina hay más de 14.000 personas recuperadas de COVID-19. Sin embargo, la cantidad de donaciones de sangre con esta finalidad es muy baja. Por eso es muy importante que hoy aprobemos este proyecto. El proyecto que tiene como objeto promover la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19. Porque si bien se trata de una terapia experimental, necesitamos que todas las personas que tuvieron la enfermedad sepan que pueden ser donantes si así lo desean. Con este proyecto le damos marco normativo a este procedimiento, con las medidas de seguridad y transparencia necesarias para el manejo de material genético, y además se establecen algunos beneficios adicionales a los donantes, como por ejemplo, dos días de licencia para ir a donar y el reconocimiento como ciudadanos solidarios de la República Argentina. El proyecto también propone abrir un registro nacional de pacientes recuperados del COVID-19 para convocarlos de manera solidaria y, por supuesto, voluntaria para que sean donantes de plasma, dándoles las facilidades para lo que puedan realizar de modo de bajar la disponibilidad de plasma para utilizar en pacientes críticos. Queremos concientizar sobre la necesidad de la donación de plasma que se difunda ampliamente y de forma urgente esta campaña para alentar a las personas que han sido contagiadas a donar y con ellos salvar vidas. Quiero agradecer en este punto especialmente y resaltar el esfuerzo que realizó el presidente de nuestro bloque, el diputado Cristian Titondo, para llegar a un acuerdo con los demás bloques y poder así hoy votar este proyecto. Quiero agradecer también al presidente de la Comisión, al doctor Pablo Jettlin, por su poder de escucha y por tener realmente una manera de trabajar que nos ha permitido llegar a este puerto de manera tan sólida. También a los diputados y diputadas que trabajaron en la redacción del proyecto. Me consta que este proyecto se ha nutrido con aportes de prácticamente todos los bloques porque hoy hemos dejado de lado los intereses personales y partidarios y lo que está en juego es la vida y la salud de nuestros compatriotas. Si hay una luz de esperanza en este tratamiento debemos trabajar en eso ya. Y como me han escuchado en otras ocasiones, todos juntos contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.